¡Suscríbete! Estoy haciendo cartones con tus fotos El humo en el pecho, de hecho ya ni lo noto Le detesto, le quito del polio un monstruo Como Rance y mato cuando anoto, loco El liderato es mío desde hace Y es que desde chico soy pura ambición Porque todo lo que muere tarde renace Partiéndome la camisa a los camarones ¡Ah! ¡Cuancho roto, primo! ¡Parenta un mil trescientos! ¡Ah! Puto nitro detrás de la cámara Gapacho, Phil San José de la Rincona ¡Ah! En el podium estamos nosotros, Phil ¡Ah!